Ay, míralo, míralo, por Dios, míralo. Ay, míralo, míralo, míralo. Bienvenidos al programa de San Esteban Cultural, un programa de responsabilidad social cooperativa de los ciudades. presidente de la Universidad Explosal, que colaboramos, incluso, normalmente, también todos los ponentes y los participantes en las actividades, al igual que el público, de manera gratuita y como objetivo, pues es ofrecer un espacio diferente a la ciudad de San Juanca, en este caso. Hoy tenemos, ya lo conocen algunos, seguramente, porque ha estado con nosotros en nuestra ocasión. En la guitarra está José Fernández y el cantador, bueno, pues, un gran, digamos, tenemos con nosotros a un especialista en cante flamenco que nos va a contar qué es lo que, en qué consiste, en qué consiste el cante flamenco, va a hablar de algunas de las variedades que dispone este maravilloso cante, y tenemos a... que no es Julián Murillo, es el de la Bella. Podrán encontrar las tarjetas en la silla, por si alguna vez alguien necesita de sus servicios. y bueno, tienen a la venta, este CD, con sus primeras canciones dedicados a Monroi, su pueblo, que está a la venta por 5 euros, y yo creo que es bueno, ahora con la cultura, ya que no cobramos y todos ponemos nuestra buena voluntad, pues agradecemos cualquier acción en este sentido. Monroi es un pueblo extremeño, además muy bonito, yo no lo conozco personalmente, no he estado allí, pero sí que lo he visto en fotografías, cuando lo conocí en internet, que es mi sabia, nos lo contó, y tuvo un... se ha utilizado autodidacta, aprendió de niño con sus vecinos o vecinas, según nos ha contado, y esperemos, bueno, que les guste. Vamos a escucharle, y que nos cuente qué es el proyecto. Eso... Bueno, antes de... Ante todo, quiero darle la placa por venir a ver mi humilde de la zona, porque yo no soy ningún profesional, eso de antemano. Yo soy un aficionado, pero, bueno, me ha gustado el flamenco mucho, he visto algo de flamenco, domino algunos cantes de flamenco, algunos palos que no se suele decir al flamenco, pero no soy, digamos, uno de los grandes ya, ya me gustaría, pero, bueno, me defiendo en varios estilos de flamenco. Y entonces, pues, eso es lo que me pidió Nati que sí podía venir, y, bueno, nos hemos hecho unos grandes amigos, y su marido, y aquí estoy. Entonces, bueno, en el flamenco ya, como todo el mundo sabemos, pues está realligado en el sur de España, claro, pues Andalucía, Extremadura en tierra, que hay muchísimos flamencos también, y el flamenco se entretene en el sur de España, pues allá por 1729, me parece exactamente, o algo así, entró por la parte, claro, que había Europa, a través de los húngaros, por Zaragoza, y se afincó en la parte de Andalucía. Y entonces Andalucía tiene una variación de flamenco enorme, porque en cada sitio y en cada pueblo de Andalucía se canta diferente. Cada ciudad andaluza, cada pueblo andaluz, y Extremadura también, pero bueno, se defiende más en Andalucía. Entonces, cada zona tiene su propio cante, por eso hay tantísima variación de cante, como tú mismo conocerás. Es un abanico enorme. Por ejemplo, si nos vamos a Huelva, Huelva solamente en Fandango tiene 42 variaciones de Fandango. Para meterlos todos aquí, hay que escuchar mucho un cante. Y bueno, entonces, los primeros cantes que se conocen, no digamos que sean los primeros, pero bueno, creemos que son los primeros. Son las Marianas, Marianas, Bambera, ya vino la Soleá, y cada cante está ubicado en una zona, en Andalucía. Entonces, yo quiero, porque soy investigador de los cantes que se están perdiendo. Por eso es un indiferencio de... Porque investigo los cantes que ya no se hacen. Entonces, yo hoy voy a empezar por un cante, un cante por Marianas, que se atribuyen, pues, por Zalegose, por un cante húngaro, porque, como tantas veces he pegado, y muchas veces acotarán en los años 60, y más atrás, y un poquito más para adelante, los cintos de todo el pueblo. Que iban, eran muy familiares, las familias de los cintos, llevaban a la cabra, llevaban... Pues de esto se trata. En un río, la cabra es Mariana. Por eso es su nombre. Mariana. Y voy a empezar con este cante. Luego ya iremos viendo. Así que marco cuando quiera. La cabra es Mariana. La cabra es Mariana. Arbelo, llegué. Añito de hambre y de buco pan, mi arma te quiero. Sube, Mariana, sube Por aquella cadarita dupla, sube Sube, Mariana, sube Si quiere que sube, que baje, toque el pandero Que los chiquillos del barrio, mi caro cariño, te echaba un dinero Que los chiquillos del barrio, mi caro cariño, te echaba un dinero ¡Aplausos! Bueno, ahora se va a la Serrana, ahora vamos a hacer un cante por Serrana, el cante por Serrana, hay que tener muchas facultades, yo meto, que lo van a notar, si observan, voy a hacer, va por delante, o sea, en el mismo palo hago tres cosas diferentes, por eso digo que hay muchas facultades, con un micro se hace algo mejor, claro, y entonces voy a intentar que salga un micro posible, así que para ustedes, por Serrana, la Serrana, quiero decir, está ubicada por lo que son las sierras de Aracena, esta gente se atribuye a los bandoleros, entonces, de ahí vienen la sierra, de ahí vienen cante por Serrana, etc, etc, vamos a empezar, ¿Se atribuye? ¿Se atribuye? Valde y Liliana por delante, y terminan salgando. A ver, ¿sabes? Yo no soy rico, ni tampoco pobre, ni tampoco pobre. Un montón, poneas de plata, sin todo de colombia. Entreprendamos, 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 yungsos y grandes, y bend Technologies, entreprendamos, entreprendamos, entreprendamos. Déjalo Y tomillo Déjalo Y tomillo 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 ¡Gracias! 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 Creo que el más conocido Me imagino Si, si, si lo conocerán a algún momento ¡Gracias! Bueno, voy a tocar este por tiempo ¡Gracias! 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 La mula tirándome La mula tirándome La mula tirándome ¡Gracias! El Araué La Mula tirándome y el cañaje la guardiando el casito y su hijo ponela pa abajo a puesta y vamos como los borrilleros ponela pa abajo a puesta y vamos como los borrilleros por el campo trabando y de sudo en campaino Dios mío poderoso y bueno como puedes consentir Dios mío poderoso y bueno como puedes consentir y tú no vivas tan dichoso y otro no podamos vivir y un guío poderoso y bueno como puedes consentir y a los demás no le ha 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 En Galicia se ha fusionado un poquito por la parte de Andalucía, los cantes de farrucas son de Galicia, entonces lo vamos, hacemos las farrucas, pues ahora las vamos a cantar por farrucas, que son cantes que se están perdidos también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.